El canal de las estrellas Galavisión, el canal de las estrellas Íbamos manejando al mercado, el otro conductor estaba loco, pues se pasó la luz roja y nos pegó Todos nos lastimamos la espalda, gracias a Dios mi esposa se acordó de los defensores al 636-3636 Llamé y arreglaron el carro, nos consiguieron un médico y una buena compensación Después de un accidente automovilístico 636-3636 para un abogado poderoso que quiera ayudarle en español Sin costo hasta que resuelva su caso, 636-3636 y problema resuelto Mi amor, el cuarto va a estar listo para cuando más quede No te preocupes, lo tengo todo bajo control Para proyectos simples o más complicados, visite su ferretería E Amigables representantes le aconsejarán y usted encontrará una enorme selección de mercancía a precios excelentes ¡Azul! Suerte que fue niño Suerte nada Intuición masculina Perreterías E es el lugar perfecto para empezar su proyecto De los más finos ingredientes naturales, elaborados con gran cuidado, nos llega Budweiser Una cerveza cristalina, fría y como siempre, sumamente refrescante Con el sabor que solo Budweiser puede brindarnos Con Budweiser, adelante ¡Oh no mamá! ¡Oh no mamá! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? No se preocupe, venga a Estrada Autoglass donde arreglan video para todo tipo de auto Estrada Autoglass le cambia el video el mismo día Estrada Autoglass donde buena calidad es sinónimo con el nombre ¿Viste mamá? Ya nuestro auto está listo Estrada Autoglass es el número uno en el valle de San Fernando y con dos localidades para servirle Galavisión El canal de las estrellas Oye, ¿supiste que Daniel se hizo un novio de Beatriz? Seguro ya salió un nuevo juego de raspar ¿Sí? ¿Cómo sabes? Porque cada vez que sale un nuevo juego de raspar, Daniel cambia de novia Pues este noviazgo será muy largo porque el juego Big Spend se va a quedar por mucho tiempo ¿Y ya lo sabe Daniel? Sí, y está emocionadísimo porque es el único juego de raspar que lo podría llevar al Big Spend a ganar hasta dos millones de dólares ¿Qué? ¡Ni me cuentes! ¡Vámonos a raspar! Que no le cuenten, la suerte está en su mano ¡Hey! ¡O! ¡M! ¡D! ¡Combo! McDonald's revela que sus grandes combos con ricos sándwiches, papitas fritas grandes y Coca-Cola clásica mediana siguen a $3.49 ¡Mmm! ¡Qué combinación más deliciosa! Disfruta de estos combos espectacularmente reveladores combos que han bajado hasta ti por solo $3.49 Del menú bajo las suelas de McDonald's Lo que quieres, aquí está ¡Ahí viene Lola! ¡Lola la estrellera! Y voy a compartir un secreto con ustedes Los que saben cómo cambiar el aceite de su motor Quiero que cambies conmigo a Havelin Fórmula 3 de Texaco El aceite con protección completa contra los tres enemigos de tu motor La suciedad, el estrés del calor y la fricción al arrancar Dale más vida a tu motor con Havelin Fórmula 3 de Texaco Patrocinador oficial del equipo de los Estados Unidos en las Olimpiadas del 92 Íbamos manejando al mercado El otro conductor estaba loco Pues se pasó la luz roja y nos pegó Todos nos lastimamos la espalda Gracias a Dios, mi esposa se acordó de los defensores al 636-36-36 Llamé y arreglaron el carro Nos consiguieron un médico y una buena compensación Después de un accidente automovilístico 636-36-36 Para un abogado poderoso que quiera ayudarle en español Sin costo hasta que resuelva su caso 636-36-36 y problema resuelto Ahora que Loto se convirtió en Super Loto El gordo sigue igual de gordo Pero ahora hay mejores posibilidades Por eso la tía Clorinda ya se puso a buscar casa para ella y todos sus sobrinos Los Pérez García empezaron a planear su viaje alrededor de todo el mundo Artemio Frías está buscando chofer para la limusina que se va a comprar si le pega Eh, siguiente Super Loto Un gordo bien gordo con más posibilidades Dele una oportunidad a sus sueños Fíguele al gordo Juegue Super Loto Eran dos hermanos camioneros Juan Trabajador Pedro Aventurero Aunque existía Que Toyota coincidía Camionetas Toyota Calidad que se nota Camionetas Toyota De veras, de veras Estás hecho para mí, Toyota ¿Qué pasó, compadre? Ah, pues me lastimé en el pueblo del trabajo y el jefe de la compañía no me quedé de edad Llama al 636-36-36 ¿Y los defensores? Como dice Jaime Jardín, te pueden conseguir un buen médico, ingresos mientras no puedas trabajar y compensación monetaria Después de un accidente de trabajo, sea su culpa o no, 636-36-36 Los abogados poderosos de los defensores quieren ayudarme en español sin costo para usted 636-36-36 y problema resuelto ¡Oh no mamá! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? No se preocupe Venga a Strad Auto Glass Donde arreglan video para todo tipo de auto Strad Auto Glass le cambia el video el mismo día Strad Auto Glass, donde buena calidad es sinónimo con el nombre Viste mamá, ya nuestro auto está listo Strad Auto Glass es el número uno en el Valle de San Fernando Y con dos localidades para servirle Galavisión El canal de las estrellas Mi amor, el cuarto va a estar listo para cuando no has quedado No te preocupes, lo tengo todo bajo control Para proyectos simples o más complicados, visite su ferretería E Amigables representantes le aconsejarán y usted encontrará una enorme selección de mercancía a precios excelentes Azul Suerte que fue niño Suerte nada, intuición masculina Perreterías E El lugar perfecto para empezar su proyecto ¿Se ha puesto a pensar en las llamadas que no recibe por estar en el teléfono? Le llaman de la escuela porque su niño se enfermó Y de la compañía donde solicitó trabajo para contratarla No pierda más esas llamadas importantes Doble línea, The Pacific Bell le avisa cuando tiene otra llamada Espérame Bueno Estoy contratada Portene doble línea, por solo $3.50 al mes Mamá, buenas noticias Llame al 1-800-870-5855 De los más finos ingredientes naturales Elaborados con gran cuidado Nos llega Budweiser Una cerveza cristalina Fría Y como siempre Sumamente refrescante Con el sabor que solo Budweiser puede brindarnos Con Budweiser Adelante La pizza loca Pizza con más, más y más Más que todas las demás Más queso Más pepperoni Hongos Jalapeños Chorizo Mmm Nadie le gana a la pizza loca en sabor Calidad Frescura y servicio Nadie La pizza loca Dos por una con entrega en 30 minutos o gratis La especial de Cueresma Dos pizzas medianas con más Queso por solo $8.99 Sí, por solo $8.99 La pizza loca La pizza con Más Más Y más Galavisión El canal de las estrellas Noticias de último momento Las varices de las piernas tienen cura Vamos con más detalles a la clínica médica general En donde está Michelle Doctor, ¿cómo se curan las varices? Existen distintos tipos de varices Que se tratan con cirugía moderna Sin internación Con el rayo láser O con inyecciones Gracias doctor ¿Pepe? Gracias Michelle El centro de varices de la clínica médica general Está abierto los 7 días de la semana Su seguro podría cubrir todo Oye, ¿supiste que Daniel se hizo un novio de Beatriz? Seguro ya salió un nuevo juego de raspar Sí, ¿cómo sabes? Porque cada vez que sale un nuevo juego de raspar Daniel cambia de novia Pues este noviazgo será muy largo Porque el juego Bexpert Se va a quedar por mucho tiempo ¿Y ya lo sabe Daniel? Sí, y está emocionadísimo Porque es el único juego de raspar Que lo podría llevar al Bexpert A ganar hasta 2 millones de dólares ¿Qué? Ni me cuentes ¡Vámonos a raspar! Que no le cuenten La suerte está en su mano Desde que compré mi camioneta Toyota 4x4 Ya no ando de árbol en árbol Con mi Toyota Voy por cualquier camino Toyota 4x4 tiene potente motor B6 Y cuando voy a pasear por ciudad Poderosa Toyota Me hace lucir bien Porque una cosa es chita Y otra Muchachita Está hecho para mí ¡Oh! ¡Toyota! Los combos con sandwich grande Coca-Cola clásica mediana Y papitas fritas grandes Siguen a 3.49 cada uno Del menú bajo las suelas de McDonald's ¡Qué combinación más deliciosa! ...de la televisión iberoamericana OTI Da la bienvenida a los participantes A la séptima conferencia mundial De uniones de radiodifusión De todo el mundo La Ciudad de México recibe Las organizaciones de radio y televisión De los cinco continentes Que del 27 al 30 de abril Discutirán el futuro De sus medios En cara al nuevo milenio Este programa Fue presentado por cortesía De la cerveza